Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, un video de opinión sobre lo referente a lo que ha sucedido estos últimos días, a raíz de ese Nintendo Direct, de ese Mario Direct, celebrando el 35 aniversario, los juegos que van a sacar próximamente, a partir de este mes de septiembre, con ese Mario 3D All Star, el juego que ha creado polémica en un sector, seguidores y no seguidores de Nintendo, que se están quejando de cómo Nintendo quiere celebrar este 35 aniversario, de que por qué ese juego va a costar, lo que va a costar si es un simple port directamente, del Mario 64, de Nintendo 64, del Mario Swinshine de GameCube y del Mario Galaxy de Wii. Directamente es un aniversario, vamos a celebrar los 35 años de Mario, con lo que ha pasado Mario, no es un remake, no tienen por qué modificar el juego, cuando estamos celebrando algo de lo que hemos vivido durante estos 35 años de Mario. Ya tuvimos nuestro Mario All Star en Super Nintendo, con Mario 1, Mario 2 y Mario 3, y bueno, pues ahora es el momento de celebrar este 35 aniversario con este 3D All Star, refiriéndose a los juegos en Mario de 3D, Mario 64 fue el primero, y evidentemente pues queremos jugarlo de la misma manera, queremos disfrutarlo de la misma manera que lo hemos jugado en nuestra Nintendo 64, cuando no la compramos, con nuestro Mario Swinshine en GameCube, o con nuestro Mario Galaxy en Wii, es decir, que queríamos que tuviera mejoras, que hay algún usuario que ha modificado Mario 64 y que los juegos hay mucho mejor, y que pueden haber Nintendo invertido en ello, Nintendo tendría que haber cogido un equipo y haber estado trabajando en este port, haber estado trabajando, ya no sería Mario 64, sería otro tipo de juego, Mario 64 HD, podríamos poner o cualquier otra cosa, esto que quiere decir, pues que si nos estamos quejando porque Nintendo ha puesto este precio, un juego que viene en 3, a 55 o 60 euros, que lo puedes coger, si hubieran hecho un Mario 64 HD para Nintendo Switch, ese juego lo podrían vender perfectamente solo, podrían estar teclavando 45 o 60 euros por un juego, que la mayoría ni los comprarían, porque dirían, Mario 64 está muy machacado, Mario 64 no pasa en Nintendo 64, lo hemos disfrutado en Nintendo DS, y ahora por qué tenemos que pagar 50 euros por un Mario 64, bueno, pues Nintendo ha dicho, voy a sacar el juego como era, su época, y los amantes de Mario, porque es una celebración, es un 35 aniversario, no te están obligando a comprar nada, si lo quieres bien, y si no, no, dicen que hay unidades limitadas, no sabemos cuántas unidades limitadas puede haber, que se va a estar hasta marzo, bueno, no sabemos cuántas unidades, cuando lo tengamos, cuando todo lo tengamos, y digamos, hostia, no hay esto que entienda, diremos, hostia, pues sí que era muy limitado, Nintendo no ha ofrecido datos de cuántas unidades va a haber, evidentemente es un aniversario, el problema es la especulación, los que están comprando el juego, como muchos hacen, y luego el juego te lo vas a comer, te lo vas a tener que pagar, además, las tiendas online, el día que se puso y se anunció, al momento estaban publicando ya el título en sus tiendas, y claro, pues la gente, la fobia esta de quedarte sin una copia, pues ya ha saltado por toda la red, por eso en Amazon es el artículo más vendido, páginas como Extra Life, Game y demás seguramente lo tengan agotado ya, y claro, esta es la fiebre de conseguir un producto, que en teoría, bueno, si tanto te quejas del precio, no lo compres, si no te interesa, si Nintendo no ha modificado ese Mario 64, ese Mario Sunshine, no lo compres, quizás no seas ni tan amante, tenlo presente, quizás no seas tan amante de Mario o de Nintendo, no tienes por qué comprar todo lo que sale de Nintendo, este 35 aniversario también será la máquina Game & Watch, de 35 aniversario especial de Mario, una máquina, os dejaré el vídeo por aquí, una máquina que lleva el Mario 1, su precio ronda 60 euros, y creo que sale en septiembre o octubre, no te obligan a comprarlo, yo soy amante de Nintendo, es amante de Mario, no voy a comprarlo, ¿por qué? tienes que decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, al final llegaremos un momento en que tendremos un montón de artículos, que a veces los ves y dices, hostia, qué guapo, sí, y dices, pero qué utilidad tiene, pues es eso, lo mismo, si no lo quieres comprar, no lo compres, no pasa nada, ¿vale? no hace falta que lo critiques, porque quizás estás criticando un artículo que ni lo has probado en su día, Mario 64, quizás algunos ni lo jugasteis, Mario Sunshine, yo creo que gran mayoría de gente que se está quejando ni lo jugó, porque a GameCube no la tuvieron, ¿vale? y yo, por ejemplo, Mario Sunshine lo tuve de lanzamiento con mi Nintendo GameCube moradita, ¿vale? Galaxy, tengo el Galaxy 1 y el Galaxy 2, ¿vale? es decir, ¿por qué no me meten en Galaxy 2? hostia, te están metiendo tres juegos, ¿qué más quieres? ¿te meten toda la colección de Nintendo ya directamente en la caja? ¿pero qué quiere la gente? vas a pagar 20 euros, 18 euros por un juego, un juego que sabes qué juego es, pues ya lo tienes jugado, ya sabes qué tipo de juego es, sabes las horas que te van a dar, sabes que te gusta, que lo vas a poder jugar en modo portátil, que lo vas a poder jugar otra vez en tu tele, que vas a recuperar otra vez esos recuerdos que tenías, ¿por qué tanto debate? si no te gusta, pues lo ves, no lo juegas, ya está, no hace falta criticar todo lo que le saquen y demás, otras empresas nos han sacado 500 posts de juegos que no han tocado, nos están sacando posts en Nintendo Switch de juegos que no merecen ni la pena, y nos lo están sacando, pero eso no te quejas, te quejas de que Nintendo te está sacando un Mario, para un aniversario, un 35 aniversario, porque lo fácil sería que Nintendo dijera, este año es el 35 aniversario de Mario, y no hacemos nada, decimos el Mario 64, el 35 aniversario y punto, ¿y qué más? pues nada, no pasaría nada, y no, ostia, Nintendo ha hecho el 35 aniversario de Mario, nos están ofreciendo unos artículos especiales, si que me parece mal, que a partir de marzo del año que viene, el juego no estuviera en la tienda digital, espero que Nintendo si que se replante esto, pero que unas unidades limitadas, que pueden ser, no sé cuántas unidades pueden vender, ojo son 20 millones de unidades limitadas, porque claro, viendo las ventas que tiene Nintendo, a ver si Mario, o si tiene unos 18 millones, cosas así, superados ya, pues que digamos, 18 millones, 10 millones de All Star, 10 millones de All Star, ¿te parecen pocos? No sé, no creo que saquen 500.000 copias, van a sacar bastantes, porque saben que venden, que tienen 66 millones de consolas Nintendo Switch vendidas, tú tranquilo, va a ver, va a ver si claro, si estás pendiente de tenerla, el problema es la gente, que se entere en octubre, y diga, vamos, no nos hagan mal de 3 de All Star, bueno, si no se está pendiente, quizás sí que te lo puedas perder, pero es claro, el amante, el coleccionista, el que sigue una marca, está pendiente de esos lanzamientos, que es un fallo, que no puede haber para toda la vida de Nintendo Switch, quizás sí, sea un fallo, pero bueno, es un producto exclusivo, como todo lo demás, un E5 leccionista de un juego, es un producto exclusivo de un juego, si te lo pierdes en el día de su lanzamiento, es difícil que después de su lanzamiento, te lo encuentres, por eso, existen las reservas, para que ese producto, lo tengas antes, reservado, asegurado, y demás, ya pasó con los Amiibos, no vamos a tener, yo creo el problema de los Amiibos, pero los Amiibos, casi todos los que queríamos un Amiibo, es determinado, lo tenemos, lo hemos conseguido, a fin de cuentas, se ha conseguido, yo a día de hoy, tengo todos los Amiibos que quería, incluso los de Link, que salieron, los del Skyward Sword, o la Ocarina, y el Twilight Princess, que no los conseguí, el de la Ocarina en su día, lo llegué a conseguir, por lo que ya, lo he servido, el problema es decir, que Nintendo no toca los juegos, que Nintendo no va de esto, que Nintendo, que Nintendo podría hacer muchas más cosas, ¿no os dais cuenta, que podría sacarnos, mucho más todavía? ¿que nos saca cosas? ¿y podría seguir haciéndolo? no os cuento en este vídeo, del 35 aniversario, ¿cuántos productos van a ver? va a ver, el 3D World, el All Star, el Game & Watch, el Mario Kart, el Mario Kart es una flipada ya, y estoy leyendo por sitios, que es caro, ¿es caro un coche con una cámara? la tecnología que tiene, de realidad aumentada y demás, hostia, ¿es que? ¿qué quieres? ¿un coche telelígido? ¿tú ves lo que cuesta un coche telelígido en una tienda? ¿tú ves lo que cuesta un juguete? ¿105 euros? ¿110? ¿quienes los dos coches? ¿qué quieres más? ¿quieres algo más? Mario Galaxy 2, ¿quieres algo más? es que, a ver, son productos, que vienen, definidos así, que sí que no lo podrían vender a 40 euros, el Mario 3D All Star, pero es que yo considero que 17 euros, o 18 euros, cada juego de esos, merece la pena, y si no merece la pena, si tú piensas, realmente, que ese juego no merece la pena, no lo compres, nadie te está obligando a comprar nada, tenemos muchas marcas hoy en día de videojuegos, tenemos muchos juegos, si tú consideras que esos 55 euros, te los puedes gastar en otro sitio, y lo vas a disfrutar más, cómpralo, seguramente, ¿sabes? ¿cómo vas a disfrutar ese 3D All Star? si lo vives a comprar, porque, seguramente, si los has jugado, recuerdas perfectamente cómo lo pasaste con esos Marios, y los Marios, difícilmente te aburren, si lo estás rejugando cada día, sí, pero difícilmente, si los has disfrutado en su día, y lo vuelves a poner, no va a ser un juego que vas a ponerlo y lo vas a quitar, estos al menos no, no te estoy hablando del All Star antiguo, el All Star antiguo que lo tenemos en la Nintendo Online, y ese 35, desafío 35 de Mario 1, con estilo Tetris, que pinta muy bien, gratis con el Online, el Online tan pésimo que tiene Nintendo, pero que a veces, bueno, salga cosas que merecen la pena, y que por ese 35 aniversario, ahí sí que tengo una pega, que ese juego solo va a estar exclusivo también hasta Marzo, y después de Marzo no lo disfrutaremos, y ese sale el 1 de Noviembre, pero es un juegazo, tenemos que probarlo todos, hay gente que tendría que plantearse si de verdad quiere o no quiere las cosas, yo tengo mi caja de 25 aniversario de Mario, con su All Star para Wii, y sus CDs, y su librito, y es un producto que tengo con mucho cariño guardado aquí en la estantería, y lo tengo, no lo miro cada día, pero lo tengo, sé que está ahí, eso se basa en coleccionismo, y bueno, pues si tú quieres disfrutarlo, que seguramente, no sea una cosa de coleccionismo, porque perfectamente nos podrían haber hecho un librito de Mario, que seguramente habrá un libro de Mario 35 aniversario, lo que no lo hemos visto, en Japón seguro, perfectamente podrían haber sacado algo así, y ya está, pero no, han querido hacer una recopilación de los tres juegos, un producto exclusivo para los seguidores de Mario, un producto para que volvamos a disfrutar de Mario, no entiendo qué pega puede tener eso, qué pega puede tener eso, cualquier juego que compres, no te va a dar lo que te ha dado Mario, la gran mayoría de juegos, hay juegazos, mejores que Mario, algunos, juegos nuevos, también, pero seguramente, tú vas a disfrutar de ese, y no va a ser una cosa que vayas a guardar, va a ser una cosa que vas a poner y vas a jugar, y vas a jugar a los tres, pues seguramente alguno de los tres no lo hayas disfrutado al 100%, o lo quieres disfrutar ahora mismo al 100%, te apetece, ¿cuál es la pega? nos sacamos títulos nuevos, sí, esa es la pega de Nintendo, en octubre tenemos Pikmin 3, y después, ¿qué tenemos? en Mario 3D Land, en Mario 3D World, lo tenemos en febrero, ¿qué tenemos en noviembre y en diciembre? y enero, no sé, Zelda 2, yo creo que se va a marzo, y el año que viene, 35 aniversario de Zelda, ¿harán lo mismo con Zelda? ¿nos meterán Ocarina of Time y Majora's Mask en un juego? podría ser, ¿te vas a quejar si te meten un Ocarina y un Majora's Mask juntos? ¿cuántos? ostras, están abiertos a esto, tenemos la recopilación de Metroid Prime, que seguramente la veamos el año que viene, el año que viene, es que claro, este año con la recopilación de Mario lo tenemos difícil ya, yo creo que puede ser sobre enero la recopilación de Metroid Prime, pero es que un Zelda, Ocarina y Majora's no lo descarto, a no ser que, como he dicho en otro vídeo, quieran hacer un remaster de Ocarina of Time, pero que lo vas a volver a comprar, porque te gusta, porque es un producto que te gusta, y no hay ningún problema en que te guste, no tienes que quejarte de la gente que, si tú no lo quieres comprar, no te quejes, no te quejes de la gente, que no te gusta que te hubiera gustado un remaster, espérate, un remaster, escribe la Nintendo diciendo, yo quiero un remaster, pero si sacan eso, son ellos los dueños de la marca, ellos pueden hacer lo que quieran, y el claro ejemplo es que tienen las ventas, Animal Crossing ha venido más de 24 millones, son los títulos más vendidos, Mario más de 18, Zelda más de 18, Pokémon tan criticado, y habrá superado también los 18, no sé, claro, vende, punto, y a la gente los gusta, porque sencillamente puedes tener otra consola y Nintendo y seguramente la gran mayoría de juegos de Nintendo los hayas comprado, como nos pasa a todos, pero no hay ningún problema reconocerlo, que te parece caro, espérate, a lo mejor lo compras más barato, con alguna oferta de Nintendo Online, en digital, puede ser, pero no puede ser un juego que te vengan tres juegos y lo quieras comprar a 30 o 20 euros, no pueden regalar su marca, porque son títulos que merecen la pena, son títulos que siguen vendiendo, y eso hay que hacerlo entender a la gente, son juegos con reclamo, Mario es una marca, Mario no puede tirarse a 5 euros, difícilmente vas a comprar un juego de Mario a 5 euros, en tu vida, todo tiene su valor, juegos de NES, que son antiguísimos, como Mario 1, Mario 2, Mario 3, no creo que los compres a 30 euros, ¿por qué? porque hoy en día son productos de coleccionismo, y cuando un juego es bueno, y tiene ya su valor, y su reputación, no pueden salir a un precio bajo, evidentemente en el Estado nos gustaría comprar cosas baratas, sí, hay cosas que te puedes permitir, y hay cosas que no, y es el claro ejemplo de esto, pero no puedes criticar algo que a la gente le gusta porque a ti te parece caro o que no te disgusta porque no viene el Galaxy 2, si te gusta el Galaxy 2, cómprate la Wii y el Galaxy 2, a lo mejor el Galaxy 2 no lo has probado en tu vida, no lo has jugado, y ahora te quejas que no viene el Galaxy 2, criticar por criticar y querer siempre más de lo que queremos, es lo que tenemos, es lícito, esto es normal, pero que no puedes estar diciendo por un lado que te gusta mucho lo que hace Nintendo y al otro lado diciendo que Nintendo no se estafa y demás, porque hay gente que juega a los dos bandos, por un lado sí y por un lado no, ¿y por qué? no lo sabemos, quizás no son tan fan de Nintendo, quizás te estás equivocando de la persona que estás viendo, quizás esa persona tiene los mismos pensamientos que tú, quizás sí, hay que dejar las cosas claras, yo pienso que es un producto pues muy bien, bien hecho, ¿y que tengo ganas? pues sí, ¿y que sea el 18 de septiembre? sí, ¿lo tengo reservado? sí, ¿y lo voy a volver a disfrutar? sí, eso seguro, y me lo voy a pasar bien otra vez, por ejemplo, a Mario Sunshine le tengo mucha ganas a través de jugar, y lo tengo, lo tengo en el Q, pero quiero disfrutarlo en mi Switch ahora, así tan sencillo, es un vídeo un poco diferente del tono, sabéis, un poco más serio, pero es que al final las cosas como que te cabrean, como que dices, pero, ¿qué estáis diciendo? ¿por qué tanta queja? ¿no es lo que pedíais? ¿no estáis haciendo vídeos todos los días del 35 de Inversario de Mario? ¿qué queríais? ¿qué queríais? os están dando un producto, no tenían que haber hecho nada, tenían que haber hecho un anuncio en su Twitter, su cuenta, y punto, 35 de Inversario de Mario, punto, nos hicieron el 25, ¿qué más quieres? ¿ya está? suficiente, nos van a ofrecer un montón de productos, ese Mario Kart de donde sale ahora, eso va a petar los navidades, ¿quién nega que no? ¿quién nega que no que el 3D World va a vender un montón también? nadie, Nintendo lo que nos falta es títulos nuevos, la única queja que podemos tener de Nintendo, y que esos Nintendo Direct últimamente no los anuncian, te los cuelgan así tal cual, títulos nuevos y Nintendo Direct más organizados, punto, lo demás, chapó, dime que otra empresa te hace lo mismo que Nintendo, ninguna, ¿por qué? no tienen una marca como Nintendo, no tienen un Mario o un Zelda, ¿tienen juegos? bueno, sí, pero sagas como Mario o Zelda no tienen, y Nintendo tiene un montón de personajes, tú cuentas en el Smash cuántos personajes tiene Nintendo, cuántos personajes Nintendo no está cuidando, no abarca a todos, no puede con todos, pero que día a día se pone al día con ellos, sencillo, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, dejadme un comentario vuestra opinión, es normal que me digáis que no estáis de acuerdo conmigo, que sí, bueno, yo lo entiendo, yo entiendo todo tipo de opiniones, pero si la gente que queremos jugar es de entender que, bueno, pues no os dejéis disfrutarlo, y si no os gusta, bueno, pues esperemos a la próxima generación, a ver si Nintendo en el 40 aniversario hace una cosa diferente, si no, pues en digital, a disfrutarlo de alguna manera, es lo que tenemos, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros, espero en el próximo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!